El Centro Cultural Blas de Otero acoge su segunda feria de artesanía tras el éxito cosechado en su anterior edición, con el doble objetivo de ofrecer un emplazamiento en el cual los artesanos y artesanas de Sanse puedan exponer y vender sus productos, a la par que se pone a disposición de los visitantes una variada oferta de prendas, bisutería o cuadros, entre otros objetos, con los que podrán tener un bonito detalle con sus más allegados, por un módico precio, esta Navidad. Desde céntimos o un eurito, pues hasta, no sé, probablemente 40-50 euros, pasando por una variedad de precios muy interesante, vamos, y cosas de verdad que no se encuentran en otros sitios y que por ese precio desde luego ni hablar. La feria está compuesta por un total de 10 puestos, cada uno perteneciente a una artesana distinta, especializada en una técnica en concreto. Muchas de ellas diseñan y fabrican in situ los artículos, con lo cual los clientes, además de poder hacerse con el que más les guste, podrán ver en primera persona cómo se crea cada pieza. Son creativas y en sus casas o en sus tallecitos, pues hacen cosas de artesanía. Mucha gente viene y ve, luego menos compra, pero compran también. Por muy poquito, pues puede comprar un regalo para cualquier persona que quiera tener una atención con ella. La Feria de Artesanía permanecerá abierta al público en la planta baja del Centro Cultural Blas de Otero hasta el próximo 21 de diciembre, en un evento que supone una oportunidad única para regalar o regalarse a uno mismo un obsequio original, hecho a mano por nuestros artesanos locales y a precios totalmente anticrisis.